Ay, 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 na, 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 na Todo camino puede andar, todo puede andar Con tanta sangre alrededor, no sé a quién puedo yo mirar La sangre ríe, idiota, como esta canción Y ante qué, en sus y en sus manos como siempre Relojes se pudren en sus mentes ya Y en el mar, náufrago Una balsa que nunca sarpó Mar aquí Mar allá En un momento vas a ver Que ya es la hora de volver Pero trayendo a casa Todo aquel fulgor ¿Y para quién? Las almas repudian todo encierro Las cruces dejaron de llover Sube al taxi, nena Los hombres te miran Te quieren tomar Ojo el ramo, nena Las flores se caen Tienes que parar Vi la sorteja muriendo en el carrusel Vi tantos monos, nidos, platos de café Platos de café Guarda el hilo, nena Guárdenme en tus manos Esa libertad Ya no poses, nena Todas las semanas ¿Cómo no dormir? Aunque me fuercen Yo nunca voy a decir Que todo tiempo por pasado fue mejor Maliar es mejor Ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bam, bam, bam Aquellas sombras, el camino azul, ¿dónde están? Yo las comparo con cipresas que vi solo en sueños Y las muñecas tan sangrantes están de llorar Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Puentes amarillos y el pájaro se vea en su jaula No, nunca la abandones Puentes amarillos se vea en su jaula Mira al pájaro, puentes amarillos Hoy te amo ya y ya es mañana 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 Mañana